Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Alfredo López, la voz de Puebla Vamos a ver este número, como me gusta este tema Vamos a dedicarle a la gente solidaria, la gente que baila, la gente que goza La gente que vino a disfrutar y no a echar desmadre y que vinieron a darnos chance a chambear Bueno, quiero hablar a la gente que gusta, que le gusta bailar ¡Vámonos a la clubia! Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Alfredo López, la voz de Puebla ¡Escúchalo! ¡Aguero! Todo mundo a la pista para los chicos del espanto, Charlie, Jorge, Yoma, Iván y la gente que viene de Toluca ¡Vamos a bailar! Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón ¡Echale sabor! ¡Ves la voz de Puebla! ¡Ahí! ¡Ahí hay esa sabor! ¡Escúchalo! ¡Eeeeh! ¡Sonido Boston! Próximo 18 de noviembre La voz revolucionaria Guadalupe Cachí Invita a quien ¡Ago de hacer! ¡Sonido Boston! Venimos a apoyar al Maxi con otros sonidos Sonido Perros Musis Famoso perrino De mi existir El Funko Y el Gallenas Siempre el sonido Boston Y mi niña hermosa Fónica de mis amores Bueno Porque los amigos nunca se olvidan Por eso Moscura Resolvida Pequeño Torch Los malditos fantasmas deprendedores Está huaca Chicos locos Iván y el Lalo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Alfredo López! ¿Y quién? ¡De Puebla! ¡Sonido Boston! Chicos del Espanto Presente Horacio Williams Te manda de antaño Los chivas presentes Para Cachir el Show Pagos Gasper ¡Abrados! ¡Eeeeh! Para Dayana De parte del Papis Iván y chicos locos ¡Muy locos, eh! Erros Musis Arturo, Mauricio, Pocho, Chiquito Gustavo, César, Rubio Gatos, Juanito Y San Juan de las Manzanas ¡Abrados! Pinche letrita, eh Hay nocturnas, eh ¡Vamos! ¡A huevo, vamos! Juntan los mix ¡Que suene el acordeón! ¡Que suene el acordeón! ¡Aaah! ¡Qué cosa! Juntan los mix ¡Ya, cabrón! ¡El famoso chica! Hoy con nuestro padrino Ese borrito de la ilusión ¡Caralito Fantasmas! ¡Síban los locos, eh! Pequeño Toyer César y Cristian Era la verdad Para Charlie Y el flaco ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lejos del sueño Verdad soy todo ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡A huevos! Esa es la nueva versión ¡Échale! ¡Alfredo López! ¡Y sonido! ¡Échale! ¡Vámonos! 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 López Sonido Perros Muchis Con el famosísimo perrito El Arturo Mauricio Cayetano Te la voy a dejar Cayetano, eh Para el Chirris Desde San Juan de las Donzarazanas Y los Bancos Gaster Y los chicos López, López Soñé contigo Linda Rosita Que era la dueña De mi existir Pero despierto Lejos del sueño En verdad soy todo Todo de ti Rosita ven, Rosita ven Te quiero mucho Lo sabes bien Rosita ven, Rosita ven Mi amor tuyo Jodito es Rosita ven, Rosita ven Te quiero mucho Lo sabes bien Rosita ven Se va Rosita ven Mi amor tuyo Jodito es Ahí, 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 ahí quedo Foto musical esta noche Para de hoy Para los chicos Zetas Que debe estar con nosotros Es que debe estar con nosotros Es inalcanzable Casquet, Jokri Y los que faltaron hoy en esta noche Hostigosos Pero bien Famosos Chicos de Nespanto Chuntaron Mix Chuntaron Mix Es el famosísimo Charlie Para el sonido Ángel Hoy es aniversario Para las famosísimas Princesitas del Huepa Y las indomables babies Hermosísimas Que hoy nos acompañan Angelitas Forever Perros Munches Y la hermosa Cindy Arturo Mauricio Cayetano Porno Kevin Y el famoso Es un perrito Para los niños Llamaó El boche Y su jornal Que ya está bien Timbón Hoy en esta noche Bueno Vámonos Recios Jóvenes Ya el tiempo Se está yendo Ya casi nos vamos Venimos en nuestro trabajo Vamos a hablar Este número Me gusta este número Este número Que se lo vamos a dedicar Todo el staff técnico De sonido Ángel Y sonido Buston Todo el staff técnico De los Bubones y Dragones Para DJ Burry Mix Y DJ Trini Junior DJ Roy Que nos acompañaron Allá en la Rancona Gracias Por estar con nosotros En esos momentos tan lindos Y quiero saludar Sonido Pepe Para Tyton Y toda la banda De la Rancona